Pues sí, la Federación Balear nos ha dado infinidad de información, aparte de, bueno, sabían ya que teníamos a Robert aquí con nosotros. También nos ha informado que tenemos a seis chicas de Baleares participando este fin de semana. Exactamente, en el Campeonato de España Matera Absoluto Femenino en Lerma, en Burgos. Estamos de enhorabuena, nos dicen, Sandra Vázquez ha recibido una beca de la Real Federación Española de Golf y formará parte de la promoción 17-18 de la Escuela Nacional Blume. Esto es muy interesante. Oye, el libro que tienes abajo son todas las noticias de la Federación. Bueno, no, aquí tengo alguna información. Había un par de noticias. Algo que me llamó la atención esta mañana, yo mirando la prensa de golf, John Ramm no ha pasado el corte. Y el otro tampoco. Ah, claro. O sea, a mí me habían dicho... Rafa Cabrero, yo tampoco. No, tampoco. Bueno, pero es lo que hablamos siempre, esto es golf. Sí, sí. Si ganan hasta la semana sería demasiado fácil. El deporte del golf a nivel profesional es muy difícil de ganar. Muy difícil. Pero es que este chico empezó como un... Sí, pero bueno, yo creo... Es momentos de impas también que tienes. Claro. No, Miki, encima es el día que lleva... Sí. Influye en muchos factores, como en todo. Yo vi la vuelta del jueves y el jueves iba bastante calentito. Vosotros que jugáis muy bien y tal. ¿Vosotros que jugáis muy bien y tal? Creo que hizo 77, ¿no? Sí, el jueves es que no pegaba una becha. Es que no hizo un verde en todo. No lo hizo. No, lo que diría es que no va, no va. No va, no sale. Por muy bien que juegues de tía green, puedes dejarla muy bien en green, pero no te entra en los pads. Es que me han movido el hoyo. No, es que me han movido el hoyo. Porque él se te hace así de pequeño. Se también han leído bien el hoyo. Se vuelve pequeño. Este es el secreto. ¿No? Se vuelve muy pequeño. Más cosas. Bueno, este sábado se disputa en Cantepera el Campeonato Baleares Señor Individual Masculino. 85 jugadores. Ah, y tenemos nuevo presidente de la Asociación de Campos de Golfo de Mallorca. Enhorabuena. También me voy a informar. Pues dame medio segundo y te lo digo. Luis Ligarra. Luis Ligarra. Exactamente. Yo quería añadir también que hoy en Sonantema hacen un torneo muy curioso, que es un desafío a 36 hoyos. Juegan 18 por la mañana, se van a comer y 18 por la tarde. A todos los de la tarde no me gustaría verlos. Entonces, es un torneo 5. Es uno, ¿eh? Está muy bien. Tenemos también a nuestras chicas Luna, Luna Sobrón y Nuria Iturro, compitiendo en Chepra, Chapra, en el Ladies European Tour. Sí, con yo que me acuerdo. Ahí están luchando. Una prueba clasificatoria para el LB Masters. Para el LB Masters, exactamente. Más tres Luna y menos uno Nuria en la segunda ronda, ¿no? Pero bueno, ahí están. Están ahí. Han pasado el corte y compitiendo. Y quiero recordar que el sábado 17 y domingo 18 la Federación Balear de Golf organiza el campeonato de Baleares por equipos de ocho personas. ¿Quién está interesado? Sí, de hecho yo voy a participar el domingo en el equipo del Zagal. Me llamaron para ver si me faltaba una plaza en su equipo y jugaré en la bodega de golf. Si os falta una contigo yo me apunto. Juegos como un campeón, ¿eh? Juegos como ventaja también, ¿eh? Y luego recordar que el sábado 24 hay un torneo también, creo. Ah, sí. Hay algo el 24, ¿no? Bueno, estáis todos invitados al torneo. Hombre, por supuesto. Tenemos el programa ahí. Desde ahí. Hacemos el programa en directo ahí en el campo de Santa Ponsa 2. Es la novena Copa de Luz Gold Cup, se llama. Y bueno, como lo decimos, es la novena y tenemos muchísimos premios. Es un estable form individual. Salimos a las 9 de la mañana y bueno, que se apunte todo el que quiera jugar porque hay muchísimos premios y luego muchísimos sorteos. Mira, si hay premios, que swing de la radio está en directo. Y swing de la radio está en directo. Estoy muy, muy, muy contenta. Ahí estamos. ¿No, Miki? Vaya. A mí me va a tomar también aportar algo para el torneo. ¿Ah, sí? Sí, pero vamos a hacer algo especial. Ah, muy bien. Algo he oído. Algo he oído. Muchísimas gracias, Miki. Quería decir otra cosa yo también. Es que el día 6 de... Bueno, el día 6, el martes que viene, se celebra el Día Mundial de la Mujer Golfista. Que no lo otro. Y... Lo otro es del rato, ¿no? Está. Y bueno, se hace de esos montaneros. Van a hacer un clinic de 10 a 1. Están invitadas todas las señoras que quieran participar de 10 a 1. Se hará primero un clinic. Será sobre dos horas. El día 6, martes. Y luego habrá un cóctel para las ladies. O sea, iremos todos. ¿Podemos ir a informar? Sí, sí, sí. Si queréis venir a informar, estaremos encantados de recibiros. Y bueno, yo ya he invitado a más chicas periodistas a ver si quieren acompañarnos y pasar un día bueno. Muy bien. Gabi, ¿y tú vendrás, no? Por supuesto. Yo con elisa a todos los sitios. ¿Cómo no sin relojes? Porque todavía veo que te has tuve una colección, ¿eh? Yo siempre muevo con reloj. Y eso ya desde pequeña. Yo no. Hace años que dejas, pero el tema tiempo es demasiado. Por eso es un buen momento para que empieces a colocártelo, ¿no? Pregunto, no lo sé. ¿Los relojes? Sí. No. Bueno, para contar los golpes. Así ya tienes las cosas de algo. Cuando me saca un reloj con el hoyo 19, entonces me lo empiezo. Pues ya sabes, Gabi, tendrías que inventar uno. Yo también voy para el 19. Yo creo que lo tiene, ¿eh? Si lo buscas, se lo encuentras, ¿eh? No, bueno, el tema de no llevar reloj ya es un tema personal de hace mucho tiempo. Yo creo que el tiempo... Me estoy intentando montar una empresa para vender horas, porque todo el mundo tiene. Me faltan horas, pero el día que lo consiga me haré punto y me lloraría. El problema es que tendré conciencia o mala conciencia. Porque, claro, muchas horas te puede producir un estrés que te puede producir un infarto. Con lo cual no sé si hay que dejar las cosas como tal. Y ya veremos lo que puede pasar, ¿no?